Hola a todos, muy buenas de nuevo a mi canal, soy ARPA13 y hoy estamos con Clash Royale. Estamos hoy con un vídeo, como siempre, muy corto y voy a resumiros muy rápidamente las nuevas novedades para marzo, que son cuatro fundamentalmente, pero muy importantes, que van a cambiar bastante de Clash Royale. Empezamos con la primera, que es habitual cada mes, los nuevos ajustes de equilibrio para marzo, que empiezan, como leéis, el día 13 y afectan al verdugo, que aumenta el radio del hacha un 10%. Quieren que se vuelva a utilizar más y amplían mucho un 10% el hacha del verdugo. He visto algún vídeo, que podéis buscar aquí en Youtube, donde veis que se le escapa el hacha del verdugo fuera de la pantalla. Es bastante divertido. El tronco, el tronco lo reduce, reduce el daño un 4% y también su alcance de 11,6 a 11,1. Lo veo normal porque se está utilizando mucho y está haciendo, creo que excesivo daño. Este me ha sorprendido y también entendemos que es porque se está utilizando mucho más descarga. Es flechas, se aumenta la lución del 3%, está muy, muy, muy bien. Yo he utilizado flechas parte por lo que tardaba, la velocidad que tenía flechas frente a descarga. El clon, muy interesante también, ya no reinicia a las tropas con carga como Chispitas y los príncipes, que cuando se utilizaba el clon en medio de una descarga, perdonen, en medio de una carga la reiniciaba y tenía que volver a cargar. El leñador, el leñador, muy bien, quieren que se utilice más y han aumentado furia. Ya sabéis que cuando el leñador lo matan, tira hechizo de furia y lo ha aumentado 1,5 segundos más 0,5 segundos más por nivel. Está muy, 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 muy bien y la gente que lo esté utilizando se va a alegrar mucho. Torre bombardera, es una torre que es difícil de atacar y ahora va a ser mucho más porque se aumenta la velocidad de las bombas un 66%, es muchísimo. Me hace gracia ese pequeño aumento como comentan en el Cas Royal, es muchísimo y vamos a tener que estar atentos a torre bombardera porque creo que va a ser muy, muy buena defensa. Y por fin, el mago eléctrico, muchas veces aturdía a las tropas permanentemente, por fin lo arreglan porque era un problema. Yo siempre luchaba contra él, no lo tengo, era bastante fastidio. Y tornado, el tornado se podrá colocar encima de las estructuras, aunque no les hará daño la podrás colocar donde tú quieras. Si te interesa ponerla encima de una torre la podrás poner o esto, hay que aclarar que no hará daño a las estructuras. Y bueno, vamos con las otras tres que nos quedan que me parecen muy interesantes. Vamos allá. Aquí tenemos la segunda, esto afectará a los que tengan 3.800 copas para arriba. Tienen nueva arena legendaria, es muy chula, la verdad es que la han diseñado, es muy, muy, muy guapa. Y como os digo, a partir de 3.800 copas entras en la arena legendaria. La antigua arena legendaria parece, se comenta, que te da un nuevo nombre y será Monte Puerco. Es un rumor, no estoy seguro de que sea oficial, pero al menos sería bastante gracioso y divertido. Tres, cartas nuevas. Nos vienen cuatro cartas nuevas, aunque solo la última, la bandida, está a partir del 24 de marzo. El resto, murciélagos, curación y la bruja nocturna tendríamos que esperar un poquito más. He visto a la bandida en acción, esta carta legendaria de coste elixir 3, que parece como una princesa, como la princesa, va de negro y ataca con una porra y tiene un movimiento muy especial, que es cuando está a cierta distancia de un enemigo, cuerpo a cuerpo, se lanza a por él y hace un daño extra. Es muy interesante, va a ser muy interesante esta carta, que se deslocará a partir de la arena 9, arena selvática, y como veis será legendaria. El resto, curación, murciélagos y la bruja nocturna tendríamos que esperar a saber más de ellas, porque será un poquito más hacia adelante. Pero, bueno, bienvenidas sean, siempre nos gusta recibir nuevas cartas. Y vamos con otra novedad. La cuarta y la última, y seguramente la más esperada, por fin, la guerra de clanes, el nuevo modo de juego. Será un 2 contra 2, será cooperativo, tendremos que jugar con un compañero, se está especulando mucho de cómo va a funcionar, pero por fin llega la guerra de clanes, algo muy, muy, muy esperado. Y un 2 contra 2, ya hemos visto imágenes de lo que podría llegar a ser, y tiene muy, 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 muy buena pinta. Estamos ansiosos. Se comenta que voy a llegar a partir del 24 de marzo, a partir del 24 de marzo se espera una gran actualización, con todas estas novedades que os he explicado. Espero que os gusten, las hemos resumido mucho, sin rollos, y eso, y esperando que lleguen. Cualquier cosa me las podéis dejar en comentarios, como siempre, y dad un pequeño like si os ha gustado. Nada más por mi parte, un saludo a todos. Adiós.